Hola amigos de Orientador Móvil hoy aprenderemos a configurar los APNs o puntos de acceso para el operador claro en Colombia en un Motorola G tercera generación y tercera generación turbo a continuación bueno para hacer el proceso de configuración de APNs en claro debemos tener en cuenta que esos equipos manejan doble SIM card entonces vamos a ingresar a la parte de configuración y aquí en tarjeta SIM como pueden ver la SIM card de datos móviles debe estar en la primera ranura en la ranura número 1 para poder que funcione correctamente luego vamos a más redes móviles y en redes móviles perdón vamos a más redes móviles y en redes móviles están nombres de puntos de acceso vamos a donde está el más que es añadir y comenzamos a ingresar los datos en nombre podemos colocar cualquier tipo de nombre en este caso internet en aceptar vamos en el APN colocamos lo siguiente internet.comcell.com.co así como lo pueden ver y como lo pueden escuchar internet.comcell.com.co en este caso el tipo de autenticación colocamos ninguno pero el nombre de usuario si nos exige un nombre como tal que es comcell web y en contraseña deben ir los números que van del 1 al 9 porque así lo exige esta configuración de APN para este operador en Colombia 9 y damos aceptar luego vamos a los tres punticos arriba damos guardar y ahí está activado el servicio de datos y como pueden observar en la barra de señal queda activo de una vez el servicio vamos a hacer una pequeña prueba con un navegador del dispositivo que es el caso Google Chrome vamos a ver por aquí nuevamente vamos a habilitarlo aquí está Google vamos a ingresar a alguna página semana.com ahí está vamos a dar si carga está como un poco demoradito estas configuraciones que hemos realizado ahí está nuestro dispositivo navegando sin ningún problema con la configuración que acabamos de hacer bien amigos este es el video tutorial recuerden que si les gusta dale manito arriba suscríbete al canal para que YouTube te actualice cada vez que subamos un video así que nos veremos en una próxima oportunidad ¡Gracias!